Música Sipilado Amamos al amor después Una alma en el edad, nos out alive Hoy vas a estar con él, cantaré, sacaré mis derechos. Tú y yo viviremos el amor así, la gama que nos da con Dios. Y el amor de uno es que las cosas de Dios. Tú, 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 tú. Tienes el amor, volcamos mis derechos. Don't you, don't you, do the whole thing Did you have it then okay? Don't you go where to? Don't you, do the whole thing Did you have it then okay? ¡Suscríbete al canal!